¿Una onda ve cuántas kills lleva? ¿Y cuántas son las gilas allá? 100 para arriba En el segundo continente Me puta descargo el juego Nada, nada Yo descargué el juego Ah, este mapa me gusta El T ¿Se ha hecho a una partida? Nunca se le pensé a pegar Por fin, está en mí No se le hagan No se le hagan Uuuuuh Se me volví Me deja de ver que me matí Uf, les dio redra Se me movilieron a ver Yo creo que Me echaron Si y se está en coma, queimos Si si, caminar con la pelota el mapa es más de 4 ¿A quién le gustan las Sirafas? A él me presento. Presento un Ascent Trigon. Lo tengo. No es Ascent Trigon. No basta. De nada, no hay nada. De nada, la Ascent Trigon. Oh, oh. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, métase al directo y me meto en el directo a la página de internet con la prueba. ¿Cómo así? ¿Que entremos al directo? y que lo coloque yo me meto a la parte de desde donde envió en tu vida pero porque mando usted es pich que en el canal la parección en el canal aparece su speech mi canal yo estoy metido en eso para qué vea hago la prueba y d listo pues aquí entro con su pecho y la coloquia hay tres personas que están viendo a ver a ver inicio inicio vamos a ver cuántos es una feinada de culo yo cono yo cono no 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 es que tenemos tanto la Porque ellos allá Están jugando solo con el lado de allá Si ha visto los nombres con los que estamos jugando Rusos, de este manera en Japón Por eso nos dejan a nosotros el polvero Porque nosotros sí tenemos un pin de alto Y ellos están jugando arriba abajo Por eso hay partidas de nuestro lado Pero quién es el que está de líder Yo no soy el que está de líder Así que no afecta eso En mi caso No debería afectar Vamos a jugar otro Preparado Solo probando Mobile Legend ¿Qué? Mobile ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, yo estaba estudiando arco Nos tocó con Sash Kawai Tsukishimi no Wani Es que Wani Y rusos Grivna Ah, mira Algo Empezamos 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 A ver, vamos a hacerle Kiritikoni Vamos a hacerle ¿Esa pista? Sí Esa pista En su lugar Después con Gersus Objetivo 40 Apuro 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 No ¿Por la izquierda o qué? ¿Por la izquierda o qué? Uy, le vi re duro ¿Dónde están? No con... Ah, ya, ya, ya Ninguna de nosotros ha muerto Ninguna de nosotros ha muerto A ver, así Un japonés Un japonés No era sin japonés Je, sí Un japonés ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sashimi, amor No me alcanza a leer Pero se dice que era japonés ¿Qué era? ¿Kaname? ¿Ah? ¿Qué significa? Kanashi Kanashi Como tristeza Como chinko O sea, que está depresivo y se va a suicidar Eso significa Kanashi ¿Por dónde vamos, matamos? ¿Por dónde vamos, matamos? ¿Sí? Estos son... 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 A ver, eso es... A pisa en la pisa ¿Cómo se llama cuando hacen limpieza de cucarachas o ratas? ¿Cómo es la palabra? Estamos fumigando Exacto, estamos fumigando No Aaaaa Ya no tengo amo Me tocó naif Me tocó naif Parecemos una plaga ¿Qué? ¿No sirvió? Aguanta a grabar Gracias por el follow Ehh... Ehh... Es que estamos disparando bala por bala Estamos disparando a todo el mundo allá ¿Dónde están? Ah, ya, están por acá. Es que son muy mancos. Esto está... Él me matará a alguien, desgraciado. La Centrigon se está pelando a todo el mundo, weón. ¿Quién? Es que no se puede hacer ninguna kill porque... ...no hay en dónde. No, Delen, Delen. Delen. No, Delen, Delen. No sean tan malos con este equipo. No sean tan malos. Delen con Knife, con Knife, con Knife. Para que sea igualitario. Sí, sí, sí. Que parezcamos. La rompemos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y vamos así, con gente. Y vamos, con gente. Y vamos, con gente. Y vamos, con gente. Corre, 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 corre. Ay, no me acuerdo de mi username de mi cuenta. Ah, no, no te preocupes. Saludos. Osnapitz. Mmm. No, no, pues sí estaba muy aburrida por lo que era muy malo. O sea, si ustedes que quieren un reto. ¿Un qué? Dale. Háganle otra, otra. Otra, otra. Yo ya soy nivel 9. Otra, otra. Yo ya soy nivel 20. Carpín, dele que ya. Sí, estoy saliendo, tranquilo, relax. ¿Qué más me dieron? Es que apenas empecé a jugarlo. Un saludo a todos los que están viendo el streaming. Thank you. Saludos a los que están viendo el streaming. Bienvenidos sean a las palizas que les damos a los noobs. No, no, no. No, no. Ahí me sale el iski novato, yo soy novato. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Deathmatch. Yo soy novato, eh. Sí. Ah, espera. Vamos a jugar. Ahorita me activé como tres USB. Diré dos cajas. Uno no lo pude poner y la otra sí. Y tiré también como tres misiles dirigidos. Ahora sí. No, sí. Es que se se ha animado con... Ya, ahí vamos. Let's go, let's go. Necesito cambiar la mira, está muy cruda esa mira. Dos. Wakanda forever. Vamos, 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 vamos. And now forever. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Arriba. ¿Dónde? Mucho mal para mí, para mí. Han pasado. No. No, 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 no. Está pasado. Sí. Uff. Está muy lejos. No. No. no ¿Como el Kano Sniper? ¿Como el Kano Sniper? No ¿Como el Kano Sniper? ¿Como el Kano Sniper? Wow No, mejor no Es que está muy lejos ¿Por qué no se mueve? ¿Como el Kano Sniper? Alguien voló a los cielos Alguien voló por los... Ay, se me bogeó No como sabe que no van a estar ahí ¿What? Hay que acercarse ¿Como el Kano Sniper? ¿Como el Kano Sniper? Hay, 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 hay No, no puede perder No, no puede perder ¿Como el Kano Sniper? Ah, que infeliz Ay, que asco Mirenlo Vamos perdiendo, amigos No, no puede perder Uy, esta vez sí me están pelando feo No, no vamos, como... Es que hay uno campeando Si, ahí no se Hay un que está duro, ¿no? Si, buenísimo Oye, hoy se le salgo con esto, guapa Están lanzando avioncitos Están lanzando avioncitos Yo ahora entro a ti no mataron jajajajaja bueno, mi turno good ay no yo vi a alguien aca yo tambien voy a hacer como a ellos no, no, no uff 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 remontamos ay no ah no, no que tienen poros pan tienen puro sniper okay que no bub ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Vamos! ¡Por cuatro puntos! ¡Dos puntos nos van a ganar! ¡No se dejen de matar! ¡No se dejen de matar! ¡No se dejen de matar! ¡No! ¡No! ¡Nos pelaron pero poquito! ¡Nos pelaron pero poquito! ¡Ninguno nos ha pelado así como que nos dejen 3! ¡Nos pelaron! ¡Nos pelaron pero más o menos! ¡Nos pelaron pero muchísimo! ¡Nos pelópez! ¡Hcesculpe rubbish! ¡Pero plus! si no es tan pesado para tener que ver un gráfico este es como el que fue el coma más comercial todo el mundo lo jugaba entonces pues obvio es como como pegar de duro incluso tiene piezas no estando bien ya que si este que es de la copia 2 no está perfecto para mí que está perfecto sobre todo porque se hace como en móviles y pues es como la estándar como que que todo el mundo lo hace desde móvil por lo que no todos tienen los recursos entonces él la está rompiendo por eso yo creo que van a ver torneos muy heavy donde paguen por lo menos así como tres millones como al mancito argentino como bugas no no tampoco sí claro en móvil no creo bueno receso para ir al baño segundo a meronas que niveles david el nivel alto 13 9 ya tengo tres con razón tiene desbloqueado más cosas este nivel que como como que otro juego juega usted de todo yo todavía juega online si a veces con amigos pero pero cuando estoy solo y el otro que se llama el cual overwatch 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 el overwatch me canté me cansé entonces se acuerda que cuando yo estaba en colopio jugaba uno todo el tiempo que es parecido al de starcraft sí pero o sea no es de starcraft sino que es así que tiene todos los personajes de warcraft overwatch starcraft starcraft 2 en un juego así es el que estoy jugando bastante ¿cómo es que se llamaba? ¿ya se fue Jonathan? no ¿cómo es que se llamaba ese juego? heroes of the stone heroes of the stone? es el que estoy jugando bastante pero ese ese me gusta porque tiene todos los personajes de blizzard los de starcraft los de overwatch los de warcraft son muchos que pasó? eh su hermano está un poco grave egy pero abandono ¿se va? se va? se si volve listo ¿ya se va? ya se fue bajesle y bajesle no yo lo eché porque ya no viene Vamos a jugar algo Google Juegos Freeway Mientras carga, ¿me dicen cuándo? Ah, que podríamos jugar Este, este es clásico Mientras tanto, mientras carga play no bueno pero no lo muestro por el directo como que dijo en el directo qué cosa ponga el disco la cámara así yo que yo ahorita tengo mi cara solamente pero no me deja prenderla porque la tengo en él por ahí está viendo si lo ves parlo son tomas profesionales no 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 Y si pido por el fin No, es marica Espero que le... Que lo llamen antes, en vez de que tinta ¿Si lo veo? Si, eso si Ush, esa manzala nivel 80 Es que nivel 80, en serio Si, ya yo vi un del otro equipo Que es nivel 80 No, nos van a matar No, ya Que es eso Caramba usted Usted quiere decir ¿Como? No le escucho No le escucho Si, yo vi alguien de nivel 80 Si, yo vi alguien de nivel 80 y... No, no es mentira ¿En serio? Me van a matar Hola, Ana 80 y 72 Si suposaba que huele alla pena Si hubo baño con la pena Naaa Estoy jugando un juego Estoy jugando que un jugo que salió con David y con mis hermanos de Japón y halló 3 kills y no veo 3 si saben que el nivel nunca significa que sea bueno o no no rotaron a Harrington arriba Harrington arriba España y a Harry Bayohazard Bayohazard lo van a denunciar por robarse el nombre del juego como este juego no es muy realista en sentido de lame entonces se le fue uno como que asistencia yo no veo gente si ya me noté ya lo noté uy auxilio me desmayo calle viejo del pierno ah a quién le gusta la espinaca a quién le gusta la espinaca a qué rompen , déjenay channel a chi me gusta la remola a qué hay déjenay channels a mí déjenay channel déjenay channel A mi me gusta A mi me gusta Disney Channel ojo Yo Disney Channel Si Disney Channel Disney Channel Que yo me refiero a Disney Channel ¿Comprendes? 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 Disney Channel Pornhub Versión Tum, tru, tum, tum, tum Me estoy dando mal Estamos en Europa Estamos en Cerveja de Europa Estamos en Cerveja de Europa ¿En serio? No se parece No, mentira Si fuera así A mi me iría 480 de punta Ah, me robé las que No, dejo Yo creo que yo tengo menos que un país Si es de Europa Por ejemplo No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Esto está muy fácil Uy, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Uy, ¿verdad? No, no No, no No, no Otra vez MVP MVP otra vez, re bien Y eso que yo saque 3 cajas 3 de aviones Yo no saco nunca aviones, como se sacan Le aparecen Le aparecen a la parte abajo Como el avión No, pero así Como que nada Hace más Hace más kills uno mismo que con aviones Si, si es cierto Ah, me dieron un Para caídas No sé que me dieron Me dieron un La M4 AKS7 4 Ah, aquí hay una de estas Dicen que es el damage Que pasa Ah, ok And by 25% Ok Bueno ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah Se está activando ese tiro Microfón Pues no sé Dele estar ¿Quién? Una cerveza Una cerveza ¿Qué fue eso? ¿Kaname? ¿Kaname? Dígame ¿Kaname está? ¿Kaname Kun? ¿Kaname Kun? Ah, espera Ya lo escucho Ah, ya está mejor Listo Dele estar ¿Kaname? ¿Kaname Kun? Un segundo Estoy checando algo Ah Ah Nú Un segundo Un segundo ¿Eh? Qua Sip Sip Si Dele estar Un segundo Va a estar Ah Si Im Tu Il Never Andres es fan de League of Legends La gente está loca ¿Qué hacen? Tomen agüita ¿Este mapa lo conozco o no? Supongo que aquí a la izquierda No sabemos Un clarkin se va a contar En teoría salirán para atrás ¿Dónde está? Arriba Arriba Sí, nos matamos Sanguinario No sé, no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso espero a millones Oh oh, poco M Venga Andres, esto de verdad es con gente online ¿Estás en serio con gente online? Ahora pensé que eran bots Apuesto a que los bots si son mejores que ellos Ya no tengo nada, me tocó con ellos Si, eso me va a hacer 3 manos Mmm, pues Bueno, vemos que medio normal Mire, cuantas kills me acabo de hacer con knife Ah, con 5 Con 5 Con 5, con 4, con 3 Uy Y se mató otra vez Mueven en otros Y vamos nosotros por acá Y vamos a sacarle el spawn Y a cambiarle el spawn Y cuando cambia los spawn Hay un sniper No, no No, no 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 no, no! No, no 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 Asculti pa公 Que el que el que el que Intrigan 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 N 넣고 ¿Cólo? No, 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 no. Estamos en Rusia, ¿no? No, sí, pero eso es muy malo. Sí, está en Rusia. Ya no. Otra pelna. Sí, lo fue una pelada. ¿Qué tal, Canami? ¿Qué tal el juego? Bueno, está muy perro. ¿Morfina en qué? Por fin. Me tiene morfina. Me acordé. ¿Qué le dijo, Gita? No duele, si está así normal, ya tiene inyectado ahí la vela y con la jeringa y le meten una morfina de huevo. Y uno se siente como que como que las pupilas le hacen así. Y ustedes se piensan un puto hueso roto, la pierna entera. Y usted le meten morfina de usted. ¿No duele? No duele. No duele nada. Si se haya roto, está el culo. Es que se haya roto el culo. Sí, me tiene problema. Sí, me como que les mando una toda en el pecho. O sea, eso es lo que utilizan los que... La volvina también la usan para... Para usar el transporte. Es una droga. Billion Harper. Define el chat. Define el chat. Y se siente re poderoso. No, porque... Si. Es que morfina. Es que son drogas, wey. Oye, pero... ¿Sólo que le ponían ahí? No me gustaría hablar de él. ¿El Kanami que está viendo las armas? Si. A ver qué hay. Creo que me dan cosas y me dan y no... Y no sé dónde tengo. ¿Eso cómo sabe cuánto plazo tiene? Eh... No. Es todo por nivel. O sea, acaba que va subiendo niveles andando cosas. Y por ejemplo... Usted acá tiene más opciones para la pistola. Ya. ¿Y tal vez? Esto. Yo voy con Knife siempre. Le gusta. Luego... Luego... O no, este mejor. Ah, no. Se entra en conflicto. Entonces ese. De equipar. Y así se va equipando todas las armas hasta que quede con... Con un arma referente. Y ahí se duele. O sea, ahí ya se duele. Claro. Por eso yo tengo un arma referente. Tengo mucho poder. Listo. Listo. Uy, subieron de nivel súper rápido, wey. ¿Quién? Ya es 11. ¿Kaname? Sí, Kaname subido. Kaname lo ha sido brutal. No ve que ya me va a pasar. Ya que sí lo pasa, parceiro. Y yo no... Jeje. ¿Y por qué subí tan rápido? Porque voy a caer como el parido. Porque le va a poner esto a un... Un game. Vamos a jugar contra la... Contra la... Deja, yo de 25 metros. Solo puede... Ah, tengo un regalo. Tengo recompensa. Pero yo en el vaso. O con el vaso, ¿qué pasa? No sé de miedo. Bueno, pausa que David va a ir a tomar agua. Cuéntese una historia. Cuéntese una historia, claro. Una historia. Una historia de qué? De Japón. ¿De Japón? Sí. A ver, déjeme... Una historia de Japón, no. Sí, sí, sí. Una historia... Una historia para leer. Una historia para... 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 Como aprender... De... De la vida. Ok, ok, ok. Entonces, déjeme pensar... Mmm... Mmm... Eh... Sí, sí, sí. Al ser mencionada por este fin... Un programa de televisión. ¿Qué está haciendo, huevón? ¿En serio? ¿En serio qué? No, no sirve. ¿No sirve qué? ¿Usted se ha prendido con alguien ahí en el metro de Japón? ¿O que se vaya a prender? ¿Cómo? O sea, que usted se vaya a cascar con un mar de... En el metro de Japón. ¿Qué pasa con eso? ¿Le ha pasado alguna vez? No. No, no, no. Yo soy pasivo. No, yo aquí... Aquí todos... Aquí todos son pasivos, viejo. Aquí todos son pasivos. Me prendí con un calvo. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? Nos dimos puños ahí. ¿Y el man era duro o no? Pues el man era un calvo... Más alto que yo. Y... Pero también le di muchos puños. ¿Y al final qué pasó? Al final nos separaron y me querían ponerme una multa. ¿Quién los separó? La policía. Súper. Llegó la policía. Ah, claro, claro. Y después nos separaron porque iba cascando al calvo. Y que agarran al calvo, weón, y lo agarra el policía. Y yo que le meto otro puño y me coge al policía. Allá, allá. ¿Y eso cómo pasó? Eso... ¿Cuál fue el motivo? Eso pasó porque el mancito, el mancito estaba todo ronqueque porque no lo dejaban pasar. Y yo, ¿cuál que no lo dejamos pasar si usted no ha pedido permiso? El man todo puto. Y yo así... Muy puto. Lo prendí. Ah, claro. ¿Qué tal? ¿Cuántos días hermosos? Ah, chinga, sí. Lo otro yo me peleé con un montón de gente en el Transmilenio. ¿Sí? Porque... Yo quería entrar... Hasta esta que hay dos... Dice, ¿qué tal? C-47 y dije, ¿qué tal, no? Sí, sí, sí. Y entonces yo era el hijo de puta. Y se había un montón de gente adelante. Yo necesitaba así coger el que llegó. Y la gente que estaba adelante estaba esperando el otro y no se movía. Ya no me coloqué la cámara de nosotros en el directo. Ok. Entonces yo cogí y empecé a empujar así. Por favor, permiso, permiso. Y cogí marica, pero a Luis fue puta así, pero salvaje. Estamos en el monólogo. Y cogí así... Y me metí hacia el hijo de puta y me llevó un montón de gente por delante. Y... Y una señora y un mano, ¿qué? ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué? 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 No, no sé, pues. Pero yo no sé la pija. Porque usted está muy, muy drogada. No, no, no. Esto... Ya continuamos con la entrevista. ¿Usted qué opina allá, señor reportero Cami? Pues yo creo que... Bueno, pienso muchas cosas. Pero sí. Pero sí. Pero yo creo que sí le echan. Aceite de oliva, la mayonesa, puede dar una textura como a un poco de lechuga. Es bastante bueno. Sí. La aceite de oliva da una mayonesa muy buena. ¿Usted qué opina? Sí, sí. Yo he echado por experiencia propia de preparado. ¿Y qué opina? Pero es como mayonesa light. Es como mayonesa para putos. Es de mayonesa muy light y es muy rica en realidad. No le puedo echar hasta abajo y queda como la salsa gourmet de los panes tostados de Italia. Es... Salsa para putos. Sí. Es como... No, no. Nos da como... No echarle aceite normal. Entonces... Vamos a hacer aceite de oliva y le echamos también trozos de vitamina de la mierda. Lo que yo opino es que... Quedaría con un saso mucho mejor si le echen un poco de vinagre. No, no, no. ¿No crees? ¿De vinagre? Vinagre. ¿Usted qué dice? ¿La mayonesa con vinagre? Total, total. ¿Total? No, pero yo digo que la mayonesa... No sé. Tiene su encanto. Si me entiendo. Sal. Vinagre. Aceite de oliva. Y a los que les gusta un poquito de ajo. Ok. Bueno, pues entonces aquí en la entrevista cómo hacer la mayonesa perfecta. Pues determinamos que tiene que llevar aceite de oliva. ¿Qué dice allá el reportero Caname? Y no podemos olvidar obviamente el toque de vinagre que le da un sazón exquisito. El vinagre, el vinagre. Exacto. No podemos olvidar el vinagre que es uno de los ingredientes más importantes a la hora de crear la mayonesa. Cuando se eyacula y se viene ahí, pues lo puede echar una gotica. Ok. Por si no tenemos... Eres muy gay. Eres muy gay. Eres muy gay. Bueno. ¿Cuánta gente está viendo el Twitch? ¿Cuánta gente está viendo el Twitch? Cuánta gente está viendo el Twitch? Ehm... Está buena la idea. Como para echárselo al... No creo. Pero la idea si me ingresa. ¿Pero la idea si me ingresa? No entiendo Taka Taka No hablo Nintendo Yo no hablo Nintendo Yo hablo español ¿Tú hablas Nintendo? No Son Takas ¿Son Takas de dónde? ¿Takas? Son Takas ¿De dónde? De Fukuoka Son Takas de Fukuoka Vamos a hacer la pregunta Más ofensiva que se le puede hacer A un asiático ¿Ustedes comen perro? No, hijo de puta Bueno, eso fue bastante ¿Usted qué opina el reportero? Bueno, pues yo mi opinión Es un insulto Que por ejemplo Aparte de la comida Cuando hablamos sobre los nombres Cuando dicen Takahashi Y dicen Takakaka O cosas por el estilo O cuando dicen Oh, eres asiático, eres chino Pero no sabes si eres Hay chinos, japoneses, coreanos Musulmanes, americanos Hijos de perro Musulman de ojos rasgados Así que Marica, es como ver un esclavo Sin cicatrices de látigo Así que Así que Gente que no sea de Japón Gente extranjera No sean ignorantes Y nunca No, no, no Pero todas las culturas Tienen como su Su rasgo característico Que les favorece ¿No? Por ejemplo Los africanos Tienen las costillas Para destapar las cervezas Entonces Es un rasgo Importante ¿Y qué me dice De los nepaleses? No Los nepaleses Están hechos Para ser Esclavizados Y darles Látigo y palo Para guiar La subida Al monte Sí Los nepaleses No sirven para nada ¿Y qué opinas De Putin? Están los comentarios En a fuego Por favor Si eres veneco Sal de aquí Sigamos con el Directo Entonces Dejen sus venecas Dejen sus venecas Ok Entonces dejen sus venecas Por favor Y a Venezuela Igual Bueno Vamos a seguir Con el juego Procedemos De aquí Que lo alcanzan Lo que esté Vale Con a medio Ni el Vene Ya lo ves O ya O ya Bueno Del start De ahí De ahí Que start Eso Uh Golpió el micro Ah pues Dar micro De XLR Da mucha calidad De audio ¿Qué es? Estoy comiendo Ustedes se imaginan Como habría sido La volada de Sanford Alguien quiere ser Skrash ¿Ah? 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 Oh, ¿Qué tal? ¿No? ¿Esto es un boss, güe? ¿Bongolia? No! Yo no tengo emo No, los bots son muy malos, güe Si Son muy malos Yo creo que van a ser buenos pro Lo sé, lo sé Ya vamos a completar Objetivos ¿Con avión? Pobrecitos Venga, ¿estos son bots? ¿Es tan difícil? Si No me diga No le creo Solo llevan dos kills Compriman sus bots Si Compriman todos estos bots Lo pueden tener, a uno de 35 a más de mi No va a pagar No hay que usar Y ya, ya Es el gol Apuronais, apuronais, apuronais ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Arriba ¿Nani? Yakuza ni nada de baos ¿Esto también es bots? ¿Esto también es bots? O no goto aquí ¿Esto también son bots? No Esos son 100 reales Pero también van a estar bien No tengo a un metro Y tiene shotgun ni nada Lo único que no me gusta es que cuando hace spawn Es inmune Sobre de que nada ha chato ya la Otra vez Otra vez No 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 Y si les digo que tengo imbots ahhh... oh, que le dio aquí por ahí... le voy a meter a un chíntrico en ese grupo ah... no me dejaron uh... 59 jajajajaa ch es que hay un huevon del canal se mete a la baseHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Se mantan los... Estamos como cuando recién salió el Fortnite, que la gente que suele ser buena en los juegos en Fortnite como era un nuevo, entonces eran repros, porque pues, nadie lo conocía. Si, estamos igual... No, joda... Venga, y éramos nosotros tres con los demás, no eran más de nosotros, ¿no? No, no, no. Éramos nosotros tres, sí. Versus cinco. ¿Y aún así ganamos? No, nosotros tres carriamos el equipo. No porque teníamos a dos más, a este va a ter tres y a un mes. Sí, es un mes, es un mes. Imagínese, sí. Prácticamente, ¿qué nos hacemos? Entre los dos nos hicimos un 90% de la partida. ¿Cómo? Entre los dos nos hicimos un 90% de la partida. Imagínese. Bueno, ahí, prepárese. ¿No? Prepárese, repárese. El nivel 11. El nivel 11 es bueno. ¿Vos a cerrar la ventana? ¿Debacio? Calmo, viejo. No sé todavía cómo funciona. Bájate, viejo. Ventana. No, yo tenía el... Yo... Tenía una cosa... Tenía varias cosas, si no las equipe. Cali, vacuta. Uff. 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 Uff, esto sí. No, yo tenía una cosa. No, yo tenía una cosa. No, yo tenía una cosa. Y, ¿qué? ¿Y qué? Y, claro, que faltó. No, yo tenía una cosa. Qué broma. Pero, pues, la idea no está un poco tan senador a dotarle. De ladrón. Encina, poco. Aunque puede que sí. Sí. Se vayan a tomarme. Entiendo la discussed maravilla. Sí. Esperemosまだ que también Jonathan se conecta ahorita más tarde. A ver qué... Pero Jonathan... Jonathan dice que Jonathan es muy... Lo hijo de de... Sí. Ok. Fue un telere. Haname. Dígame. jugando 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 pues muy normalito muy como cualquier otro jugador estándar ustedes ya más sí 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 llegó como como que yo sé el que más tiempo del juego venga yo presumo pero resulta que lo pelean lo peladas sí 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 y el mundo pelada tanto y ustedes cuándo empezaron nos atras empezamos ayer ayer yo le dije descarguese el juego me dijo ah bueno listo yo lo descargo y yo ya lo tenía y nos pusimos a jugar bueno acá a mí ready o qué ready yo apenas hace una horita pero ha subido muy rápido sube muy rápido y usted está muy loco quiero tomar algo aleatorio dominio quiero comer please que salga alguien mejor no usted siempre lo puede sumir oigan es porque somos muy buenos o es porque los demás son muy malos ambas ambas cosas ¿cierto? ok porque los ellos son muy malos o nosotros somos ni el qué se pueden girar ¿no? si yo miro este es otro mapa no ah captura más yo voy por el B voy al B que que ¿no? no Capturado. ¿Pero por qué? Me mató. Acá ese U es bueno. ¡Bush! 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 ¡Charlie! ¡¿Qué?! ¡Bush! Espero que... Voy por la A. Ah, pero aquí gana el que hace kills. Aquí gana el que hace kills, ¿no? ¿Qué caras son? No. No. Ganamos. Son dos rondas. Son tres. Bueno, depende. Si ganamos esto otra vez... Voy a la A. Vamos, David. Primero cogemos B y luego cogemos A. ¡Vámonos! 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 Ok. ¡Vámonos! 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 ¡P Bold! ¿ 몰� mnie! ¡Vámonos! ¡No eso es no el Trigón! ¡Nootén! ¿No? Simón, defensa mi A. Se ven perdiendo la 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 A. Uy, madre, el mancón no se ha ganado. Se ven perdiendo la A. Se ven perdiendo la A. Ush. ¿De dónde? Sí. Tomando, 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 tomando. Sí, ya mentí. Ya no. Mira ese man tan feo. Aquí es patrón. Ese man tan feo. Sí, es muy feo. Muy feo. Muy feo. ¿No? Sí. Como el peinado, no lo sé. Ush, por diez puntos. Ush, por diez puntos. Muy bien, muy bien. Uy, siempre quedamos los tres. Uy, siempre quedamos los tres. Siempre quedamos los tres. Siempre quedamos los tres. ¿Estás estalando las manos? ¿Cómo que estés estalando las manos? Sí, pero estar algunos. Bueno. Bueno, bueno, bebé. Déjame. 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 Sí, coche. Dale, bebé. Voy. ¿Qué estoy haciendo? Dame un segundo, pelorfa. Un segundo, please. Bueno, vamos a entrar a Ranked, va a ser más difícil. ¿Ranked? Ranked, sí. Vale. ¿En verdad qué? Ranked, Ranked. ¿Qué es eso? ¿De dónde ganamos? ¿De dónde ganamos? ¿De dónde ganamos? ¿De dónde ganamos? O sea, competitiva, pues, David. Sí, eso es prestigio. De hecho, si usted llega a la leyenda, prestigia al arma, y el arma queda con más, es más que más, es más potente. Lo he dicho. Estas son las... Luego, si sube otra vez hasta la leyenda, prestigia la otra arma. Rich, estas son las partidas en donde si uno llega al top, se vuelve famoso y todos los profesionales suben ahí. Exacto, algo así. Depende de qué tantas veces usted haya prestigiado, así es de pro. Pero así como cualquiera entra, así como nosotros estamos entrando, cualquiera también entra a Ranked, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces igual, por eso igual, así, si cualquiera entra, nosotros... Es de imaginar que uno de los otros tres que tenemos en un grupo, competencia en SNESL. Pues ya tenemos tres personas que... Por si vamos a jugar así. ¿Y por si no? O sea, usted, David y yo. Y ya entran dos más. ¡Ay, Marisa, granada, sí! Esto es como... Escaramuza, ¿cierto? Este, yo pensé que era... Ah, no, este es random, no sé. Es como... Toca matar 40 tipos. Ah, hacerlo. Vamos, vamos, vamos. Es que yo tenía tarjetas de armas y yo no sabía que tenía eso. Para desbloquear cosas. Tenía montones. Sí, yo también. Y eso es lo que ahorita estaba viendo. Y ya es bloqueado, ¿de un arma? Sí, la de la primera ya. Yo no sabía cómo. Vamos. Están cariñositos. Me mató. Tienen que arreglar el juego porque apunta y no apunta. ¿Esto es ranked? Sí, esto es ranked. Bueno, entonces no podemos perder. Es que también los que... Se precisan los mancos que pueden existir y están en nuestro equipo. Sí, los que están aquí, los que están en nuestro equipo. Uy, pero estos cuantos aguantan? Como la partida que nos tocó ahorita contra el equipo. Exacto. Exacto. A remontar, a remontar, a remontar. Esto no, se está perdido. No, podemos ganarle. No, 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 no. No. Ah, ya se está. Acabar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, no, 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 no. yo no voy a que? no voy a dejar que me sigan dando el pelo quiero la revancha ah si eso mio? a ver si esta que se duerme que eso? es como una puta bolsa tienes que quitarme? oh no no esta mirilla no se puede cambiar verdad? bueno toca sonar a ganar a ganar estas ya son 3 personas? son los mismos de ahorita? si no son otros son nivel 29 15, 21, 18 29 uff por que hacen eso? no son otros no son los no son los uff no son los no son los no son los para tu era parte de arriba ¡Gracias! ¡Que mentira! ¡Que mentira! ¡Que morto! ¡Que mentira! ¡Si se farsa antes ca! ¡Que es que campen en el camino, con un crack! ¡Que mentira! Todo es campeón Si yo no puedo ¿Qué cosa que haré la armón de campeón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Va esa arma? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¡Nosca también le dañe! ¡Fuck! ¡Marica de directo estándar! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Steve Rogers me está bien, acabo muy bien esto es lo que está pasando ya está que hijo y es el mejor de mi equipo mi hijo hace 19 muertes si Kaname hubiera jugado igual que yo hubiéramos ganado pero no, madre yo mate más que el que mató más en el otro equipo Kaname qué pasó? la mirilla, es que estaba probando noooo par, si ustedes no me estaban dando la talia Bueno, nos vamos a dormir, Caname. Dale. Sueños lúcidos y caliente. Vale. Vale. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno.